El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Falla tregua en Gaza. Las fuerzas armadas israelíes han reanudado sus ataques aéreos en la franja de Gaza después que la milicia de Hamas violó el cese al fuego. Egipto entregó un plan de cese al fuego que fue aceptado por Israel, pero rechazado por la milicia islámica Hamas, quien desde temprana hora lanzaron 35 misiles registrados al territorio israelí. Cerca de 200 palestinos han muerto en ataques en Gaza desde que Israel lanzó una campaña hace más de una semana para detener el lanzamiento de cohetes contra sus ciudadanos. Esto pasa en Oriente Medio. Mientras, en otras latitudes, en Rusia, metro de escarril en Moscú. Hay 20 muertos. Un tren de metro descarriló en Moscú, la capital rusa, el martes en hora punta, matando a 20 personas y diendo al menos a 150. Muchos de ellos de gravedad, dijeron los miembros de los servicios de emergencia. Hay varios vagones que salieron de las vías en un túnel después de que la variación de voltaje activó una alarma que causó que el tren se detuviera de manera abrupta, informó el Ministerio de Emergencias en un comunicado. Se trata del accidente más relevante de los últimos años allá en Moscú. La policía de Nigeria anunció este martes haber detenido a uno de los mandos de Boko Haram, apodado el Jefe Carnicero. Esta es una operación contra uno de los campos del Grupo Islamista Armado allá en el noreste del país. Mohamed Zakari, 30 años de edad, detenido que fue el sábado tras un importante asalto de las fuerzas de seguridad contra actividades del grupo en el Bosque de Balmo, en el estado de Bauchi, dice el comunicado de la policía. Zakari participó recientemente en una masacre de siete personas, incluido mujeres y niños, según precisa el comunicado de la policía nigeriana. Y bueno, pues de África, déjeme irme a Inglaterra, al Reino Unido. Ahí en Inglaterra se hace historia. Hay mujeres o habrá mujeres obispos. El Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra, Comunidad Madre de la Iglesia Anglicana, aprobó la Orden de Mujeres como Obispos, una reforma histórica que la dividía, dividía esta iglesia desde hace varios años. Los delegados reunidos en York, esto está en Norte de Inglaterra, se pronunciaron en favor de esta reforma, promovida por el arzobispo de Canterbury, me refiero a Justin Welbly, y respaldada por el primer ministro británico, David Cameron. La Iglesia de Inglaterra, que es una decisión de la Iglesia Católica, cuenta, en este momento, en la actualidad, con 80 millones de fieles en 165 países del mundo. Día histórico. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blureport. El mundo desde México.